¿Qué es la carcinomatosis leptomeningia? ¿Qué es la carcinomatosis leptomeningia? Es importante ver el compromiso intracranial, sobre todo en niños en los que sería frecuente encontrar un tumor del sistema nervioso central, que es el primario que está ocasionando este compromiso leptomeningio. En este caso vemos un ejemplo de la literatura de un paciente con realce nodular, perdón, engrosamiento nodular de las raíces de la caudequina asociado a una carcinomatosis leptomeningia. Esta es una paciente de la institución que es una persona adulta en la que se ve un engrosamiento y realce nodular de las raíces de la caudequina asociado a múltiples lesiones realzantes de los cuerpos vertebrales por un carcinoma de mama metastásico ya conocido. ¡Gracias! ¡Gracias!